¿Cómo viven las comisiones en las fiestas? Pues ya lo veis, con una sonrisa. En este caso estoy rodeada de la Comisión de Fiestas de Altavís y hemos hablado como portavoz a José Manuel Cartagena. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, disfrutando. Bueno, con una sonrisa, como decíamos, porque entre otras cosas habéis sido también reconocido vuestro trabajo en la charanga. ¿No? Cuéntame cuál era vuestra crítica y cuál era vuestro vestuario. Pues sí, hemos sido galardonados con una mención especial al conjunto y con el primer premio del Criticón. Íbamos criticando los salones de juego que están proliferando por la ciudad y que, bueno, entendemos que es un ocio que está fastidiando un poco a los barrios, a la juventud y demás. ¿Creéis que hay demasiado juego quizá? Bueno, entendíamos desde la Comisión que sí, que cada vez hay más salones de juego por los barrios y no estamos, vamos, debemos parar eso, debemos pararlo. Bueno, ¿cómo se vive desde la Comisión de Fiestas de Altavís estos días? Hoy, además, un día muy especial. ¿Dónde vais a ver la alborada? Pues hoy nos repartimos, hay gente que viene aquí al centro a verla, hay gente que lo ve desde el propio barrio, cada uno busca su sitio, normalmente se reúne la familia estos días, este día, esta noche. ¿Alguna cena especial vais a preparar? En principio sí, lo que sí que vamos a preparar es después de la cena y de que termina la Parmela de la Virgen, en el recinto del Parque de la Cuerna vamos a preparar una gran sandiada que vamos a invitar a todos los vecinos que se acerquen allí, vamos a invitar a todos a sandía. O sea que desde aquí les invito a que acudan a nuestro recinto en el Parque de la Cuerna, que todos tendrán su trozo típico de sandía. Bueno, hay que estar en la invitación, todos a comer sandía con la Comisión de Fiesta de Altavís, pues que paséis muy felices fiestas. Muchas gracias. A vosotros.